Y me anticipo a decir que esas medidas, como lo decía nuestra Presidenta del Consejo, como lo hemos dicho todos, serán apoyadas, eso es lo que cabe hacer y serán, este, hay algunas cosas pero ya no quisiera yo entrar en desorientar en que seguiremos trabajando como hemos dicho en la tarde para algunas precisiones que tenemos como el que ha hecho el Consejo Municipal en cuanto a los mercados, como las recomendaciones que tenemos en el tema de pases y otras cosas que son cosas menores pero que si en determinado momento nosotros tenemos que hacer prevalecer por el modo de actuación de nuestra región, lo haremos. Lo importante es apoyar las medidas que se han tomado hoy, que seguramente son medidas apropiadas, adecuadas, con el consenso de todos.